Remodelando tu baño, Hidra te da la mayor variedad de diseños, acorde al estilo que quieres darle a tu espacio. Recuerda que las duchas Hidra son duchas que te permiten economizar hasta un 91% del consumo eléctrico. Son de fácil instalación y fácil cambio de resistencia. Encontra tu ducha Hidra en perreterías y en almacenes. ¡Suscríbete al canal!